Bueno, muy buenas noches a todos de la ciudad de Rosario, Argentina. Mi nombre es Rubén Darío Ruizal, líder de la compañía, y hoy voy a hablar un tema fundamental que hasta el día de hoy sigo aprendiendo, para ser un profesional en esta industria, habilidades de un networker. Ahora, les hago una pregunta. ¿Para ustedes qué es un networker? Un profesional en el network marketing. Voy a poner el chat. ¿Qué es para ustedes ser un networker? ¿Qué habilidades debe desarrollar un networker? Un conector. Bien. ¿Qué es para ustedes ser un networker? Bien, perfecto, perfecto. Buen comunicador, liderazgo, todas esas juntas, influir en las personas de manera positiva, escuchar, saber escuchar, eso es fundamental, tener disciplina, educación. Bien. Hay siete habilidades que se deben aprender en esta industria, que es las bases. Después, uno va aprendiendo diferentes habilidades y se va desarrollando también como persona y va explotando aún más otras habilidades que, en mi caso personal, jamás me lo enseñaron. En mi trabajo tradicional, que yo me dediqué en la carrera militar durante 14 años y también estudié en la universidad. No me lo habían enseñado nunca y lo he aprendido a lo largo de estos, un poco más de cuatro años y medio que lo llevo desarrollando. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son esas siete habilidades que se deben aprender? La primera, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la primera habilidad que debe aprender un profesional en el network marketing, en las redes de mercadería? Esta es la base de nuestro negocio. Somos empresarios de redes. Eso es lo que es un network, un empresario de red, un conector entre un producto y un servicio, con una empresa. Eso es lo que es un networker. Que va desarrollando habilidades de liderazgo. Todas las que pusieron anteriormente ahí en el chat, es así. Uno lo va desarrollando. Pero hay siete puntos que son fundamentales. Encontrar prospectos. Ahora, ¿de dónde salen esos prospectos? Les pregunto a ustedes. Por ejemplo, yo ahí puse... Yo ahí puse... Debes sacar tu base de datos de tu mente. ¿Por qué yo puse eso? Del entorno, de la familia, del empleo, la calle. Exactamente. Lista de contacto. Amigos, familiares, primaria, secundaria. Deportes, si existe algún deporte. En las discotecas, cuando uno se va relacionando con amigos, o amigos de amigos. Eso es... Eso es nuestra mina de oro, como quiero decirlo en esta industria. Los prospectos. ¿Qué son los prospectos? Los potenciales clientes. Eso es un prospecto. Un potencial cliente. Ahora, ¿qué ejemplo? Le voy a poner acá. Y acá le puse con los que estaban repitiendo ustedes. Familia, amigos, escuela, actividades deportivas, salidas de amigos, compañeros de trabajo, cumpleaños que asista. Porque yo a lo mejor hoy, a veces voy a cumpleaños que nadie me conoce. Nadie me conoce. Yo voy a los cumpleaños, en realidad conozco a una persona, y dice, ¿Qué me hago un cumpleaños? ¿Qué se puede ir? Enseguida me invito solo. Enseguida me invito solo. Me están llamando por teléfono. Enseguida me invito solo, y yo asisto a las actividades. Bien, eso es lo que he aprendido. Siempre lo hice. Y en los lugares que frecuentas cotidianamente. Ahora. ¿Cuál es el paso número dos? Está bien, tenemos nuestra lista, nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros prospectos, que les queremos compartir la información. Si queremos compartir la información, espérenme un segundito. Un segundito. Estamos en vivo, así que disculpen. Deben aprender a invitar. Eso es fundamental. Está bien, tenemos nuestros amigos, nuestros conocidos, los potenciales clientes. Pero, ¿Cómo los llevamos a la invitación? En la pregunta del millón. Ah, Rubén, yo recién estoy arrancando. ¿Quiénes son los que están arrancando, tienen una semana, un mes, en el negocio, o hace poquito, que arrancaron ahora hace nada? Que recién están dando sus primeros pasos. Para Ignacio Fernández. Benja, bien. 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 Se juntaron, se juntaron con su, la persona que lo invitó, ¿verdad? Planificaron. Hicieron una lista de contactos. Se sacaron, toda la gente que conocen, yo lo que he aprendido en esta industria, es no dejar a nadie afuera. ¿Por qué? Porque capaz que tu amigo, si vos decís, no, es re negativo, no le importa, no le interesa hacer este negocio, o no lo veo viable, pero un amigo de él, sí lo puede hacer. Un amigo del que vos conozca, sí lo puede hacer el negocio. Sí te puede traer un líder dentro de la organización. Bien. Ahora, para aprender a evitar, primero, tenés que construir la relación. Eso es lo que hace un profesional en el network marketing. ¿Qué hacía Rubén Ruival en sus inicios? Hablaba dos, tres palabras y le decía, tengo un negocio para vos. Tengo un emprendimiento que quiero compartirte. Claro, ni siquiera le preguntaba si se había casado, si tenía hijo, a qué se dedicaba, porque yo estuve viviendo cuatro años fuera de mi ciudad, natal. Entonces, cuando conozco la oportunidad, emocionado, porque vi el potencial de este negocio, porque lo estuve analizando bastante, por miedos y por falta de información, primero, lo que hicieron conmigo, me fueron educando. Me fueron haciendo entender esta industria, de qué se trataba. Y yo solito fui tomando la decisión. ¿Qué fueron haciendo conmigo? Fueron construyendo una relación de amistad. No solamente éramos compañeros del trabajo, porque yo era la persona que me invitó, que voy a estar eternamente agradecido, que me dio la llave a la libertad. Me dio la llave a la libertad. Se hizo amigo mío. Compartíamos momentos, me preguntaba qué me gustaba, qué no me gustaba. Y fue ganando la confianza, mi confianza. Porque yo a él no lo conocía. Pero también, ¿qué fue haciendo? Me fue conectando con la información. Me fue conectando con la información. Después tuve que aprender a naturalizar el negocio, llevarlo internamente, porque ustedes no tienen que cambiar. ¿Qué me pasó a mí en un principio? Era otra persona. Copiaba a la persona que me invitó. O sea, él tenía su manera de ser. Y yo cuando hablaba con mis amigos, parecía un robot. A eso voy a que naturalicen el negocio. Lo tienen que adaptar a la información que están escuchando, que acaban de escuchar. De cómo son ustedes, internamente. Su manera de hablar. No tienen que modificar nada de su personalidad. Tienen que ser ustedes, pero con un toque de información. Que lo van a ir viendo a lo largo de este sistema educativo. A lo largo de los libros que vayan conectando. Ahora, ustedes que recién arrancaron. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué libro están leyendo hoy? ¿Arrancaron a leer algún libro? Los que tienen un mes. ¿Quién se hace rico? ¿GoPro? Fundamental, ¿GoPro? ¿GoPro es un librito chiquitito así? ¿Chiquitito así? Que te enseña los pasos. Los pasos de la industria del network marketing. Que te enseña a ser un profesional. La persona que escribe ese libro. Se hizo multimillonario en la industria del network marketing. Y siempre, cuando entendí el negocio. Cuando empecé a naturalizar. Y empecé a comprender la industria. Que empecé a educar a las personas. Mediante un libro. Mediante preguntas. De reflexión. Porque. ¿Qué hicieron los libros conmigo? Me sacaron la venda de los ojos. Yo vivía en automático. Yo estaba en un puesto de guardia. O hacía turno. Veinticuatro horas. Y ella la fue en mi vida durante catorce años. O sea, ¿qué podía saber de esta industria? Me tenía que educar. Tenía que aprender. Y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Todo el tiempo. Me fueron educando. Y después. Cuando me fue conociendo. Me fue escuchando. Cuál era mi situación. En ese momento. Económica. Yo arranqué por una situación económica. Mi situación económica. Era en rojo. Sinceramente. Y yo estaba buscando un ingreso más. Y en ese momento. Yo me encontraba estudiando en la universidad. ¿Para qué? Para tener otra salida laboral. Entonces, cuando la persona me va a invitar al negocio. Me dijo. Mira. Vos me contaste. Que estabas económicamente apretado. Y que estabas buscando algo más. ¿Y cuánto hace que venís estudiando? Y hace cinco años. Seis años. Y todavía no sacaste. No trabajaste de lo que está estudiando. No, no, no. ¿Y cómo va a generar ingresos? De esa manera. Si todavía no terminaste de estudiar. Yo también me pasaba lo mismo. Empatizó. Me pasaba lo mismo. Y yo a través de esta información. Que te quiero compartir. Me está yendo bien. Y bueno. Me estoy por ir. Bueno. En ese momento. Les iba a ir. Un viaje a Malasia. Que es lo que me llamó la atención. Lo que captó mi atención inicialmente. ¿Y qué? Entonces, me abrí a escuchar. Me fue llevando. Hasta que me invitó. Y conocí la información. ¿Hasta ahí? ¿Me voy a explicarme bien? Bien. También hay puntos importantes. ¿Por qué Rubén actuaba? De manera que los avasallaba. Hablaba dos o tres palabras. Y le decía. Mirá, tengo un negocio para presentar. Porque no me separaba el resultado. ¿Para qué arranca uno el negocio? Para tener resultado, ¿verdad? Entonces, al no separarme, no escuchaba a la persona que me invitó. Y lo hacía como yo pensaba que era. Como yo pensaba que era. No lo que enseña el sistema educativo. Entonces, cuesta despegarse del resultado. Pero, ¿qué significa despegarse emocionalmente del resultado? Que no lo veas a la persona que estás invitando como euros. Como euros. No lo veas a la persona. Fíjate cómo tu información, nuestra información, le va a permitir estar mejor. A esa persona. Viajar, tener más tiempo con la familia. Ganar el ingreso extra. O hacer algo diferente. Yo hoy conozco personas que están buscando hacer algo diferente. Se dieron cuenta que el trabajo seguro no es tan seguro. ¿Cuántas fábricas cerraron en este tiempo? ¿Cuántos trabajos seguros se transformaron por el avance de la tecnología? Un montón. Y la industria pasó por todas un montón de etapas. La industria del network marketing. Y sigue. Y va a seguir. Va a seguir. Sean ustedes mismos. Sean ustedes mismos. Entusiasmo. ¿Por qué la gente, las personas iban a escuchar la información? Aparte de que tenían confianza, me conocían. O hoy quieren saber qué es lo que hago en la actualidad. Por el entusiasmo. Por la felicidad que transmito cuando hablo con una persona. Ahora imagínense yo hoy con este negocio y me pongo a hablar con una persona y digo, no, y qué es esto, y viste lo que está pasando y lo otro. ¿Yo atraería a una persona que está buscando algo para hacer algo diferente de esta manera? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora que ustedes dicen que van a hacer un viaje con respecto al negocio? No sé cómo hacen, pero tienen que ir. Si no, no digan nada. ¿Por qué? Porque la gente te va a escuchar lo que vos decís. Ahora vos decís, no, la verdad que esto es fantástico y lo querés invitar y después no te va haciendo nada. ¿Estás ahí mirando partidos todo el día o mirando la tele? O sea, ¿qué confianza le vas a brindar? ¿Ustedes se pondrían de socio con una persona así? No. Entonces, si vos ves que predica con el ejemplo y lo que te dice va hacia ese camino, vos lo seguís. Vos decís, tiene claro hacia dónde va. Y eso es una postura segura. Esa es una postura segura. A mí inicialmente, bueno, me he pasado por un montón de etapas del negocio inicialmente, y más en el trabajo que yo tenía, que eran bastante incrédulos. Pero me veían tan entusiasmado que ya entraban en duda. Y mi postura era segura. Segura. Hoy no lo pueden creer. Como esas dos personas que trabajamos en el mismo ámbito, estemos viajando por el mundo. Estemos viajando por el mundo, estemos inspirando a muchas personas a través de esta información. Que todo arrancó con una idea, con una idea de progresar, de crecer. Porque ni siquiera teníamos resultados, ninguno de los dos. Y lo fuimos construyendo de a poco. Ahora, ¿qué debe tener tu invitación? ¿Qué hace Rubén a la hora de invitar? Siempre estoy apurado. Siempre estoy acelerado. Y cuando, por ejemplo, venís hablando tranquilo, y vos lo querés invitar, lo tenés que invitar cuando te vas, no cuando arrancás la charla. Porque si no te hicieron la pregunta, y ahí, eh, 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 queda ahí, chao. Desvíen, desvíen la conversación. Háganle preguntas a ustedes. El que hace preguntas en una charla, tiene el control. El que hace preguntas en una conversación, tiene el control. Siempre tengan prisa. Y cuando van a hacer la invitación, un elogio sincero. Pero para eso, previamente, ustedes lo tienen que charlar. Mirá, vos me hiciste esto, lo otro. O vos sos una persona que te gusta hablar con la gente. O somos amigos de mucho tiempo. Y bueno, la verdad que lo que me contaste, me quedé preocupado. Y vos, por ser una persona positiva, alegre, me gustaría que escuche una información que te pueda llegar a interesar. Para que tenga más tiempo con tu hija. o con tu hijo. O para que puedas viajar a ese país que vos me dijiste que te gustaría conocer. Ahí viene la invitación. El cuarto punto. Si yo, tú lo. O vos, lo. O sea, si yo te doy algo, vos harías esto. No se regalen, no vayan así y se entreguen. O sea, la información que ustedes tienen es preciada. Es preciada. Como que, o sea, si yo te comparto esto, vos lo vas a ver. Tienen que tener dos o tres confirmaciones. Para ver el compromiso de la otra parte. Si no, es como que tiran un video, un spam y no lo ven. Que lo he hecho inicialmente. Pero he aprendido. Me lo han dicho. Me lo han dicho. Pero, ¿qué pasa? Yo me la sabía toda. Yo me la sabía toda. Pero no se veían reflejadas en los resultados. Por eso, la persona que te invita, por más que tenga una semana, tiene más experiencia. Porque en esta semana, en esa semana, ya decidió presentaciones. Tiene más experiencia. Ya sabe qué decir, qué no decir. Exactamente, Benja. Exactamente. No hay que ofrecerse. No hay que regalarse. No hay que ir entregado. No hay que ir entregado. Ay, por favor, vení a escuchar. ¿Podés escuchar? No, no podés. No. Ustedes tienen información. Y a veces, algunas personas lo asocian. O yo, inicialmente, también, como no veía resultados económicos, yo pensaba que no tenía resultados. Pero, ¿saben qué arrastra más los resultados personales? Cuando uno cambia la postura, la manera de hablar, cuando uno lo mira a los ojos convencido y como enciendo, es así lo que yo te digo y es así. Esos ya son resultados. Porque tus amigos, tus conocidos, las personas que te rodean, ya saben cómo son. Y de repente, vos tenés otra postura. Esos son resultados. Esos son resultados. confirmación de tiempo. Cuando ustedes van a hacer la invitación, tienen que confirmar el tiempo. Verles varias opciones. De dos a tres opciones. ¿Qué te queda bien? A las cuatro, a las cinco, o a las siete de la tarde. ¿Lunes, martes o miércoles? Pero esos días que ustedes le digan, tienen que ser cuando ustedes le van a dedicar al negocio. Los días que le van a dedicar al negocio. Inicialmente, yo arranqué en paralelo a mi profesión con la universidad y le dedicaba horas al negocio. Pues si arranqué para salir adelante, le empecé a dar prioridad. Esa es otra, darle prioridad al negocio. Y capacitarse y estar conectado a las fuentes de información. Ahora, el punto número tres. Ya hablamos. Uno, prospectos. Dos, invitación. Tres, presentar la oportunidad. Ahora, lo fundamental de esta industria, de este negocio, lo que he aprendido, que tuve que aprender a contar mi historia. Algunos me dicen, sí, pero yo no tengo mucho para contar porque tengo 18 años. ¿Cómo que no? O 20, o 25, o no, yo no hice nada. Sí, tenés una historia. Tenés que contar cómo estabas antes de escuchar la información, qué visión te dio la información y hacia dónde va. Principio, nudo y final. Yo que le decía que estaba en la parte económica y que me encantaría viajar y que trabajé 14 años y solamente cuatro veces me fui de vacaciones en esos 14 años. Entonces, cuando empecé a aprender a contar mi historia, la fui haciendo una, dos veces, tres veces, a veces mi historia duraba muchísimo, los aburría. Pero tiene que ser cortita y efectiva y que atraiga. Sin mentir, tampoco hay que inventar la historia personal. Después la presentación, hay modelos de presentación del negocio. el PowerPoint. Lo que acaban de ver, ahí en la presentación está. La pueden obtener, se la piden a la línea de oficio y la van estudiando, la van leyendo, la van repitiendo, se van presentando a un compañero, van haciendo salas Zoom de presentación del negocio para que se vayan agilizando, naturalizándolo y no ser como un robot. aprender diferentes presentaciones. Ay, Rubén, yo ya me sé la presentación. Hace cinco meses que estoy en el negocio y ya me la sé la presentación. Pero vos no sabés si Juan aprendió algo o leyó un libro o le pasó una experiencia personal en ese momento y te tira un tip. O no sabés Marcos, Marcos Arroyo te cuenta a qué se dedica y él te tira un ejemplo acorde de lo que él se dedica. Un ejemplo natural. Ah, mirá, vos no lo tenías ese ejemplo. Una manera de naturalizar el negocio. O yo, por ejemplo, a veces te digo en las presentaciones me empecé a familiarizar con la información. Esas son palabras que la usan en la fuerza. Familiarización. Y la persona que trabaja en la fuerza la tiene naturalizada esa palabra porque hablamos. Familiarizar. Entonces, son pequeñas palabritas que hacen la diferencia en una presentación. Yo escucho a David Vanuels que es arquitecto y él tira tips porque yo no soy arquitecto yo no estudié arquitectura. Y él puede tirar una palabra acorde a su profesión que yo a la hora de presentarle a un arquitecto le tiro esa palabra nada más y en la mente impacta le capta la atención. Así, che, este no es. Entonces, por eso es importantísimo. Es importantísimo las presentaciones escuchar de uno o de otro cómo presenta uno el otro el otro conectarse con otras personas con otros equipos Emiliano o Emilio tremendo. Seguimiento. ¿Cuánto quedan ahí en ese en esa etapa del negocio? Díganme. Presenta el negocio todo bien. Salió emocionadísimo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Este paso es fundamental, chicos. Es fundamental ese paso. ¿Qué hace Rubén? ¿Termina la presentación y ya pacto? La próxima cita. No dejo. No, no. Después yo hablo. No, no. Me disculparon, pero yo manejo una agenda y la información que se te va a pasar va a durar 30, 40 minutos, no más de eso. ¿Cuándo vos tenés 30, 40 minutos para ver la información y para terminar de que te quede bien? Porque esta charla es simplemente informativa y bueno, ahí te paso un videícito que lo vas a escuchar de nuevo. Me apalanco con las herramientas que hay. Me apalanco con las herramientas que hay. Hay PDF, hay video de presentación de 15 minutos, está la página de soporte que tiene todo. Entonces ya hay un mismo pacto en la próxima reunión. ¿Y qué es el seguimiento? Es mantener el contacto. ¿Qué hacía Rubén en su inicio? Los perseguía. ¿Viste la información? Hablaba, le mandaba un mensaje, hola amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Viste la información? ¿Viste la información? ¿Viste la información? ¿Y cuándo la vas a ver? ¿Para qué? Para decir, hoy, qué cargoso que es, qué pesado que es esta persona. Entonces, el seguimiento, mantener el contacto. Y ya sabes que le presentaste el negocio. Mandar, reaccionarle una historia o mandarle un mensaje, preguntarle con la familia, por el perro, por lo que sea. Por lo que sea. Mirá que ya mañana, mañana pasado, nos juntamos en tal lugar. Y si dicen que lo van a llamar, le dicen, bueno, pasó mañana y te llamo a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía lo tienen que llamar, no sé, pónganse una alarma, un loro, algo que le avise. No le digan dos y media, no lo llamen dos y media porque ya está. No. Y eso lo he aprendido muchísimo. Sabemos que acá en lo que es Argentina, Sudamérica o Latinoamérica que los europeos nos cargan, que siempre llegamos justo o tarde o tarde que llegamos ya justo y tarde. Entonces en la fuerza también me enseñaron que tenía que estar 15 minutos antes. 15 minutos antes a un lugar yo tenía que estar ahí. Es una manera de respetar el tiempo del otro y eso ya marca la diferencia. Eso marca la diferencia un montonazo, no se dan ni idea lo que marca la diferencia. Y cómo le van dando ejemplos, van modelando a su estructura también. paso número 5. ¿Cuál es el paso número 5, Rubén? después del seguimiento que viene. Yo lo llamo en la segunda charla para que suene más suave. Pero es ayudar a tu prospecto a que tome una buena decisión. ¿Cómo se lo llama? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo? Segunda charla ¿Cómo se llamaría el cierre? Exactamente. El cierre. Hay técnicas de cierre también, es muy bueno que yo fui aprendiendo durante a lo largo de estos cuatro años y medio y cada vez me sorprendo más porque cada vez tienen más obsesión en las personas así que cada vez te obliga a actualizarte. Así que siempre tienen que tener postura y mediante preguntas de conciencia ir llevándolo para que tomen una buena decisión. Para que tomen una buena decisión. ¿Y cuáles serán esas preguntas? ¿Cuáles serán esas preguntas? Escucharlo. Las preguntas van a salir las preguntas de conciencia las preguntas inteligentes no cualquier pregunta es a través de la escucha de lo que vos sabés de la persona de lo que te está contando. ¿De qué le voy a hablar de ganar muchísimo dinero si me está hablando que no tiene tiempo? ¿O de qué le voy a hablar de tiempo si me está diciendo que no llega? Por eso hay que escuchar más por eso tenemos dos oídos y una sola boca hay que escuchar más y hablar menos eso es lo que lo que he aprendido al principio hablaba, 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 hablaba hablaba no lo dejaba ni respirar prácticamente había un minuto un segundo de silencio no podía escuchar silencio inicialmente tenía que hablar entonces cuando la experiencia y los días de presentación me fue dando me fue enseñando hoy escucho yo llego ahí lo escucho y le voy haciendo preguntas acorde a lo que ya le fui preguntando previamente antes de arrancar la presentación ahora las personas ¿qué es lo que quieren las personas? yo por ejemplo alguna de las preguntas que está en el libro como decía GoPro todo lo que viste ¿qué es lo que más te llamó la atención? no, la verdad que todo es bueno y si sabés que esto lo podés desarrollar en paralelo a lo que vas a hacer no es necesario que vos deje tu trabajo ni nada por el estilo ¿cuánto dinero te vendría bien? extra y escuchá el número y te quedás ahí callado y vos haces una pregunta callado el que ahora pierde entonces si vos haces preguntas y lo quedás mirando ahí y pasa un minuto y lo quedás mirando ahí como diciendo me va a responder me va a responder y cuando te responde le pregunté ¿cuántas horas vos le dedicarías para generar esa cantidad de dinero? y no sé ponerle que te diga si le dedicaría lo que sea necesario y bueno pero ¿qué es lo que sea necesario? dos horas por día tres, cuatro, cinco horas diez horas no sé y no lo que sea necesario bueno ¿durante cuánto tiempo lo sostenería así? cumpliendo esa cantidad de horas y que te brinde esa ganancia y durante tres meses cuatro meses cinco meses ahora si te dice ganar un millón de dólares en un mes y dedicándole una hora bueno tampoco tampoco hacemos más hay que ser realista también hay que hacerle realista a la persona que tiene ahí enfrente y una vez que te respondió esas preguntas decís bueno yo conozco lo que acabaste de escuchar me brinda eso porque te estoy mostrando con resultados ¿por qué? porque la persona cuando ustedes recién arrancan siempre trabajen de a tres no se larguen solo como los anhelos solitarios siempre tenés una persona la persona que te invitó una persona que te va a guiar que tiene resultados y tiene experiencia para que vos te apalantes de los resultados las personas quieren ver resultados porque no están preparados mentalmente para visionar o sea ¿qué quieren ver? resultados que sea económicos viajes lo que la persona le interese también tenemos que tener en cuenta a ver ahí estoy leyendo está leyendo pero es un lugar también tenemos que tener en cuenta que hay una ley de promedio ustedes se ponen un negocio un kiosco hoy todo lo del barrio le van a ir a comprar a su negocio no hay una ley de promedio eso hay que ser consciente hay una ley de promedio y dentro de este proceso uno va pasando por diferentes etapas a mí me ha pasado que no sé le ponía todas las fichas a algún amigo y el primero me tiraba el proyecto por abajo pero si yo no estaba fuerte emocionalmente si yo no me hubiera informado yo seguí igual yo he hecho seguimiento por ejemplo he hecho seguimiento un año año y medio dos años y que lo tengo ahí en algún momento va a tomar la decisión cada persona tiene su motivo no es el momento hoy pero en algún momento te va a llamar una de las habilidades que uno tiene que hacer como networker es correrse por más que vos tengas los resultados yo hasta el día de hoy yo hasta el día de hoy cuando hay una persona que no me conoce yo lo llevo a los eventos yo me hago amigo de las personas lo invito y lo llevo a los eventos lo llevo a los eventos no me hago el máster que se entere quién soy yo ahí en el evento pero siempre con toda la humildad y dejo y me apalancó con el sistema con los eventos con los eventos con los eventos con los eventos con otras personas que trabajemos en equipo que me ponen una presentación con un amigo el apalancamiento ¿Alguna pregunta? Punto número 6 Hicieron el seguimiento hicieron el seguimiento ayudaron a tomar una buena decisión ¿Cuál es el paso siguiente? Modelarlo modelar a tu socio guiar y llevarlo a que tenga sus resultados para lo que él visionó o vio que esta oportunidad le iba a permitir lograr planificarlo conectarlo con lo que realmente desea la persona no lo que vos deseas sino con lo que la persona quiere y modelar todos los pasos que te fui nombrando anteriormente modelarlo cada persona tiene un proceso de aprendizaje diferente hay que tener paciencia también hay que saber y aprender a soltarlo a que vayan solos que vayan caminando que vayan gateando se van a golpear si se van a golpear yo me he golpeado pero he aprendido miren si siempre me tenían de la mano me tenían de la mano me tenían de la mano no iba a aprender nunca iba a depender de una sola de la persona que me invitó si él no me soltaba me decía bueno ya ya está gateando bueno aprende a caminar y así fue me fui haciendo eso es lo fantástico de de esta industria que aprendes todo el tiempo es como yo decía en mi trabajo cuando pasaba alguna situación que en los trabajos lo tomaban como una macana que me mandaba una macana porque siempre era no esperaba que me dieran siempre tenía iniciativa entonces cuando no salía como querían me retaban y yo ¿qué contestaba? eso pasa porque yo hago si yo no haría nada estaría sentado tomando mate todo el día no me pasaría nada pero yo como quiero hacer quiero aprender y quiero mejorar me van a pasar hoy estoy aprendiendo para la próxima no va a pasar y listo lo mismo pasa con este negocio tienen que modelar todos los pasos y la persona que recién arranca absorbe toda información todo lo que ustedes hagan en el negocio lo va a absorber se va a duplicar lo bueno pero también lo malo guarda con eso guarda con eso entonces este es un negocio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados afuera y a los trabajos entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad tenemos que actuar acorde a lo que es el negocio cómo vamos a actuar como un trabajo tradicional o un negocio tradicional de un negocio que la verdad que rompe esquemas por todos lados paso número 7 promover eventos esta es una habilidad fundamental no es lo mismo ser un anunciador reenviar que promover los eventos ¿qué es promover un evento? promover un evento que hace que aprendió yo al principio era transmitía ¿no? mandar los flyers sala y así no tenía resultado la gente no le importaba entonces promover es estar ahí y darle la importancia a las empresas estar ahí llevar al equipo decirle lo importante que es ese evento esa actividad porque es importante que ellos se conecten contando historias de éxito de otras personas al orador a la compañía porque es importante que ellos estén eso es eso es promover un evento estar 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 hasta que compre su vuelo a Cancún o compre su entrada porque eso es un paso cuando yo compré yo arranqué en abril de 2017 y en noviembre se hacía el evento de Alemania en junio me compré en junio julio me compré la entrada tuve mis primeras ganancias y me compré la entrada yo no tenía para el vuelo yo no tenía para el vuelo y no tenía para estar allá pero mentalmente me preparé digo voy como sea y encima yo le decía a mis amigos no me voy a Alemania me voy a Europa me voy a Europa y tenía que ir como sea nadando no sé me tenía que ir nadando como sea pero yo iba a estar allá como sea por eso le digo si van a decir algo lo van a cumplir lo van a cumplir así que muchas gracias muchas gracias y ya me voy a ir con esta frase ahí de la mano del presidente de la compañía si tus acciones inspiran a otras personas a soñar aprende más a hacer más y a ser mejores eres un líder así que excelente noche para mí siempre era un placer estar acá y poder compartir parte parte porque si no estaría horas y horas parte de lo que he aprendido a lo largo de estos un poquito más de cuatro años y medio bendiciones feliz jueves y los felicito por estar pagando el precio éxito nos vemos pronto muy buenas noches que arranquen un bien